La 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 la, ay mai, el raízen Que pas chavales, nuevo vídeo y hoy estamos con Fer y... O sea, es que he venido en el PC y tío, esto es una puta mierda, o sea, yo no lo dejé así ¿Vas a poner cómo hemos llegado aquí? Si, ¿no? Si En plan, rifless en plan, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Pues bien, el PC hace, ¿cuánto hace que montamos el primero? Hace un año, no hace más de un año, cuando está en las ambientes padres O sea, hace dos años dejamos el PC, guay, os acordáis Con líquida la gráfica, un push and push y ventiladores La gráfica no se calentaba, 40 y pocos grados O sea, estamos prácticamente en reposo, ni hacía ruido, guay El ventilador, el radiador de la parte de arriba para la CPU también Todo súper bien, pero claro, según va pasando el tiempo y van saliendo cosas Pues Fer dice, por cierto, cambiará algo, tal Fue la 3080, lo primero Entonces claro, con la 3080 ya la líquida de NZXT no la puso Y lo dejó de un poco de forma clandestina Ahora mismo lo estarán viendo En imágenes Que tengo la imagen guardada Que es en plan, te pierdo todo el respeto O sea, ¿qué cojones? He de decir que hasta en ese momento, cuando quité la esa, quedaba bien Todo esto ha venido después Por un incidente Que bueno, ahora comentaremos Sí La 3080, vale, guay, de lujo Luego, dijo, a ver, yo tengo un 8700K y yo tengo aquí un 9900K Cambias tú el 8700K y, pues vale, tienes nuevo procesador No hace falta que pases a los Ryzen Claro Sí, está muy bien, pero a ver, lo que pasa con los Intel cuando cambias A ver, a ver, a ver, yo he de decir una cosa He de decir una cosa He cambiado bastantes procesadores porque para mi pueblo y tal Monté yo el Ryzen Me acuerdo que lleva un Ryzen 1600 y tal Y a lo largo de, bueno, desde que empecé con los ordenadores con Christian un poco Pues he cambiado bastantes procesadores Les he echado pasta térmica de vez en cuando Pero se me olvidó que los Intel no tienen los pines en el procesador Sino los tienen en el chipset, vale, entonces Se ha olvidado eso, eh Entonces en un momento rápido sin querer Se me, lo que es el destornillador se me fue un poco Y doble un par de pines de lo que es el chipset Bueno, un par, una veintena Mira, tío, ahí se me ha Ahí se me ha caído un poco Hostia, ese pin, colega Si me tocan los pines, macho Hostia, cómo puedo hacer yo esto, tío Cómo puedo Madre mía, a ver si va a ser de los pines, tú Pero se intentó arreglar, eh O sea, que no coste que Sí, lo intentamos arreglar La intenté arreglar con el método que digo siempre, el de la aguja y tal Pero claro, puedes intentar arreglar cuando se ha doblado un poquito Pero ya cuando se ha doblado hasta tal punto que lo vas a intentar de doblar Y se rompen los pines de la placa Pues entonces pasa lo que pasa Entonces, bueno, la ligué y aquí estamos Entonces, lo primero que vamos a hacer es abrir esto O sea, ¿qué es esto? Un remolino Parece el Aqualandia Tío, no me jodas, yo no puse esto así, eh O por lo menos todo lo que cabe A ver, claro, la primera mierda, la primera capa de mierda Me la llevé yo cuando te quité la placa y te puse esta temporalmente La primera, ¿no? Es que me parece súper clandestino O sea, es que mira, mira, mira aquí la parte de arriba Vale, a ver, todo está bien puesto, ¿vale? Independientemente de que los colores, pues no sean los adecuados Eso ya lo sabíamos al principio A Fer se la pelaba O sea, se la pelaba completamente O sea, para el que esté diciendo No, no tú Quería estos ventiladores porque le gustaban y ya está Punto Pero antes de que sigas, vamos a hacer un poco de aire Coge el aspirador Lo enchufo Sí, dale Esto es efectivo, ¿eh? Lo juego, ¿eh? Gracias al suscriptor X Podrán mi soplador Bueno, te vas a deshacer ya de los satas Ojo Pura broma, ¿eh? Espera, 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 espera Espera Vale, están por aquí Pues bloqueados Tío, eres... A la bestia, ¿eh? No, tío Teniendo en cuenta que me trajiste el ordenador cuando fue un día a la 10 de la noche Sí, sí, sí En plan, es que lo he roto ¿Qué ha pasado? Eh, adiós Y yo en plan, no, o sea, no sé que tenía... Fue cuando... Ah, fue cuando la... Estaba haciendo la review de los Ryzen 5000 Sí O sea, que no tenía curro, ¿no? Que va Que era en plan, eh... ¿Cómo? Y yo en plan, tío, cómprate un Ryzen 5000, déjame paz Claro, es que, Fer, la primera vez que pasó al... a un Ryzen fue con el 1000... con el 1700X 1600 Con el... no, con el 1700 No, no, porque hicimos un presupuesto, eh Bueno, a ver, sí, realmente fue el 1600, pero luego pasaste al 1700 Sí, estuve la gran parte con el 1700 O sea, espero que con ese estuviste dos días Por una cosa de decirlo Sinermas nunca han sido los mejores en... en... en anclaje, eh Sí, sí Nunca han sido las mejores líquidas en anclaje, mancha Ah, esto es de la bomba Esto es de la bomba Que llevaba la bomba y todo en uno Ah, tío, yo este PC lo he montado hace dos años Claro, tío, no te acuerdas, obviamente Si no, serías dos, Dios, si te acordaras, tío A ver, sé que lo monté Con paciencia Y quedó muy bonito, ahora ya no... Eso, vete quitándolo De placa, vamos a poner esta De MSI De Amazon recondicionados Ojo Ojo que yo cuando la vi Es una suerte de cojones, eh No, te la tuviste tú Ojo cuando me dijeron, hostia, mira, mira lo que vamos a pillar Y fue en plan... ponía aceptable Y yo todavía no he encontrado ningún defecto a la placa, la verdad O sea, yo... Ahora te imaginas que lo ponemos y revienta A ver, yo, o sea, esta placa para... en plan, para probarla Y que no diera problema La probé cuando hice el vídeo este de probando el PC en la nieve Pues le puse el 5950X, le metí overcloud de la hostia y te lo aguantaba perfectamente Pues ya está Vale, y ahora tenemos Todos los Ryzen que probamos En el directo de Twitch Para sacar el mejor Y el mejor Lo mejor que salió Siendo estable el programa Era el Plata Plus ¿Cuál era? El Plata Plus El Plata Pro fue este ¿Este bronce? Plata Pro Este es el Plata Pro Este es el mejor Y todo lo demás, pues lo dejamos apartados El 5900X no... no tenía sentido Ni ponerlo en esta configuración Pero vamos O sea, ya con este Luego de SSD Tenemos este Que... bueno Pues aventuró Fera... a pillarlo Es PC Express 4.0 De 2 TB Y... joder Pues no... no pinta... no pinta nada Vale Bueno, la líquida que vamos a utilizar es esta de Alpha Cool No es una líquida... nueva Que no hayáis visto Esta líquida Soporta hasta un 3990 ¿Vale? Que es lo más... lo más tope de gama Que tiene AMD ahora mismo También en consumo Y... le pudo hacer hasta Overclock Cuando hice el montaje Entonces en un 5800X Pues... Sobradísimo A ver, no he probado todas Todas las líquidas del mercado Pero de todas las que he probado Sí que es la mejor Ahí yo All in one, claro A ver, bueno A ver, es all in one Pero le puedes... Es como una semi-custom Sí Porque admite... admite... Admite cosas ¿Vale? Es cobre El radiador A toda la parte del radiador es... Es cobre Como veis Gordito y tal Y tiene los tubos de extensión De Alpha Cooler Es decir, que si yo en un futuro Quiero coger y... Bueno, Fer en un futuro Quiere coger y meterle una... A la gráfica por agua Podría meterlo Y la bomba te... Te tiraría Los ventiladores Eso sí que vienen Son una mierda O sea, cosas feas A más no poder Encima son... De estos que tiene El RGB en el lateral Y la hélice es súper enana Entonces, claro En cuanto a rendimiento El ventilador es una porquería Pero la bomba y el radiador Creo que vamos a utilizar Es bestial Vale, sé que parece evidente Pero el plástico se quita ¿Vale? O sea, que no es la primera vez Que alguien me dice Se me calienta mucho No sé qué Y dice Uy, es que no No puse el plástico Bueno, un sugerido Hace poco dice Se calienta mucho No sé qué Me ha hablado los días Y me dice Ya lo solucioné Es que había dejado puesto el plástico Y yo, bueno, no te preocupes Eso no se ha pasado Vale, esto lo pone aquí Y ahora La TF-X La mejor pasta térmica De la que haya probado En esta caja Ya está La perfección en esta caja ¿Te gusta más esta? O te gusta más la Mini ¿No? Me gusta más la Mini Porque más pequeña O sea, realmente La caja es igual Pero al ser más pequeña A mí me... ¿Te gusta más? Claro Pongo menos espacio Y a mí eso Me gusta Aquí está No me gusta más A ver cuánto dura Tío Vale, ha llegado Ha llegado el momento Venga, dale Ojo, eh Bueno, ahí está A la máxima, evidentemente Ah, ahí está A la máxima, verdad Muy claro Habrá que hacer la curvilita Y tal Pero vamos Esto me tiró Del home curva Es el silencio El silencio absoluto Vale, hay que No tiene ningún sistema Ahora metemos El sistema compartido Claro Lo hemos puesto A 4,6 gigahercios Con 1,3 voltios Vale Que, bueno Pues no está nada mal Vamos a pasar Al cinebench Y vamos a ver un poco Las temperaturas Que tenemos Con una curva Stop De los ventiladores Vale Tenemos que tener en cuenta De que tenemos Uno con 3 voltios Que en sí Claro, esto hay que ajustarlo Un montón Hemos hecho Hemos hecho Haciendo alguna prueba Y tal Pero esto ya Que lo hago hacer luego Yo lo de esto Ya te pasa la tarde Vamos en consumo Mira, 100 vatios Que no es absolutamente nada Y está de serie Ahora mismo Bueno, ya estamos aquí En los zombies Lo he puesto a 4,6 fijos Y ahora mismo No va nada, nada mal Hay que tener en cuenta La curva de ventilación Que tiene también O sea, que está súper Súper floja Para que no haya ruido Qué ojo Tiene la La TUF La 3080 Y claro Con la 3080 La TUF Pues evidentemente Esto no se va a calentar En la puñetera vida O sea, llegar a 70 grados Con esta gráfica Es una proeza Es imposible Le tienes que hacer un overclock Y yo creo que ni aún así Pues ya está Hasta aquí llega No ha sido un video muy complicado Así os... Pues ya conocéis a Fer La mayoría Bueno, cuando hicimos el director Había uno que decía ¿Quién es ese? Y digo, ¿cómo? Y tú, ¿cómo? Pero tú estás en este canal Desde ahora con tu chaval Madre mía A ver, el PC no ha quedado mal Teniendo en cuenta Pues el color de los ventiladores Pero es que al final Te va a dar igual Es eso Al final acabo la capa Viendo pues eso Un rato Y luego ya te fijas En el rendimiento Que tengas en el PC ¿Sabes? Y que te vaya bien Otra cosa es que Bueno, pues estoy todo el rato Viendo el PC Yo no soy así Yo estoy un amigo Me va bien Pues ya está Y a ver Si queréis rendimiento Pues sí que los Arctic P12 Los Bionics Que esos son los premiums Los premium calidad-precio Si no quieres ir hasta A los notuas O sea, los notuas Ya es en plan Super Shibaritan Me quiero gastar 25 o 30 euros En cada ventilador Pues hombre Si no tienes eso No hace falta tampoco Que te gastes eso En los ventiladores Esto ya es en plan La elite de la elite Pero bueno Queda bien Joder 5800X Y las 3.080 Que más tienes De puta madre Muy contento La verdad Ya pues Ya está Hasta los recién Bueno Ya veremos Ya veremos Lo mismo vuelvo antes Quien sabe Así que nada chicos Espero que os haya gustado El vídeo Si os haya gustado Me encantaría Que lo valoráis Positivamente Like al top Como siempre Y ya está Que nos vemos en el próximo vídeo Un saludo Chao Que nos vemos en el próximo vídeo Que nos vemos en el próximo vídeo